A través de la pantalla de Globovisión, recibimos a nuestro tercer invitado de la mañana. Se trata de Giulio Cellini, quien es abogado y consultor político. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Y a disposición. Gracias por acompañarnos. Estados Unidos ha anunciado esta semana un TPS para venezolanos. Venezolanos que hayan ingresado al territorio estadounidense hasta el 8 de marzo del presente año y que demuestren que viven dentro del territorio. Y además queremos consultarle en qué consiste este TPS y qué diferencia existe entre el TED que había sido aprobado por Donald Trump antes de su salida de la presidencia. Bueno, en primer lugar, Daniela, la incorporación de Venezuela como país o parte o beneficiario del TPS hay que mirarlo con ojos en primer lugar de alegría y con ojos de tristeza también. En primer lugar, de alegría, porque todos tenemos amigos o familiares venezolanos que están en situación de irregularidad en los Estados Unidos y hoy están más tranquilos por este beneficio o por la incorporación de Venezuela como país beneficiario del TPS. Pero también con ojos de tristeza porque revela la situación tan triste que estamos pasando en Venezuela. Los países beneficiarios del TPS son países que tienen una situación extraordinaria, inusual, complicada, que están atravesando una situación inclusive de una hecatombe por razones naturales. De tal manera que entrar nuevamente Venezuela en una de estas listas negras en las que ya estamos acostumbrados a que nos incorporen países con mayor inflación, países que tienen situaciones de pobreza extrema, etcétera, etcétera. Y un largo etcétera de estas listas negras, pues en definitiva tenemos que mirarlo con ojos de tristeza. Sí, efectivamente la administración del presidente Trump ya en sus días finales aprobó para Venezuela el DED y la diferencia fundamental es que no le da una situación de regularidad a las personas, a los migrantes. Solo evitaba que las personas fueran repatriadas, pues que fueran deportadas. El TPS sí le da una situación de regularidad migratoria a los migrantes y eso pues es una condición por supuesto mucho mejor a la que le daba el DED y de tal manera pues que es una decisión importante tal como la tomó también Colombia en semanas pasadas que facilita mucho las cosas a las personas que están en situación. Entre las condiciones para el TPS se ha establecido de que debe ser un ingreso legal al territorio en este caso colombiano o estadounidense para poder optar a ellos. Vamos a hablar un poco sobre quiénes realmente optan por este tipo de protección temporal para el migrante venezolano, qué condiciones y características debe tener y quiénes no pueden optar a ellos. Sí, en primer lugar evidentemente quienes van a optar a ellos son las personas que no tienen una situación legal de residencia legal, aquellos que tienen una residencia legal pues no tienen necesidad de acogerse al TPS. Ahora, aquellas personas que por su situación particular estén ilegales desde hace 5 años, 10 años, un año, es decir, pueden optar a esto. Pero también aquellos que hayan entrado ayer, hasta el 8 de marzo quiero decir, pueden acogerse al TPS. ¿Quiénes no pueden? Aquellas personas que hayan cometido algún delito dentro de los Estados Unidos, aquellas personas que entren dentro de los requisitos de inegibilidad. Incluso dos delitos menores se habla para que no sean candidatos a acogerse a este tipo de protección temporal. Así es, inclusive aquellas personas que tengan previsto o que estén optando por un asilo político, pueden acogerse al TPS. Eso es totalmente posible. No van en vías contrarias. Porque el TPS no le da una condición definitiva, de regularidad definitiva. La tendrán en la medida en que esto sea, en que esté vigente. Ahora está vigente por 18 meses. La tendencia es, así se ha visto en la experiencia de otros países, a que sea renovable, a que sea pues esta medida renovada por otra cantidad de meses. Así ha sido en el caso de los países miembros, que entre otros son Sudán del Sur, Siria, algunos países de Centroamérica como Honduras o Nicaragua y El Salvador. De tal manera pues que ya hay una experiencia en este sentido. Hay muchos migrantes en los Estados Unidos que están acogidos a este mecanismo tan importante. De tal manera pues que esto va a facilitar mucho, en definitiva, las cosas para los venezolanos. Bueno, más allá de un estatus legal, ¿qué puede hacer? ¿A qué puede optar? Una vez sea aprobado el TPS, sabemos que son 180 días para demostrar y presentar los requisitos ante las autoridades legales estadounidenses, entre ellos demostrar que si efectivamente están físicamente dentro del territorio antes o hasta el 8 de marzo y además hacen vida en ese territorio. Sí, deben por supuesto cumplir unos procedimientos de rigor, llenar unas planillas, inclusive pagar unos aranceles que les exigen. Se habla de 50 dólares para poder optar al TPS, ese es el monto establecido para los ciudadanos venezolanos. Sí, así es. Y luego pues puede en paralelo solicitar un permiso de trabajo, que evidentemente es lo más importante para poder pues cubrir los gastos propios de cualquier persona en ese país. De tal manera que en paralelo puede pedir un permiso de trabajo y también puede pedir permisos de viaje. Que esas personas que deseen, que estén acogidas al TPS pueden solicitar un permiso de viaje. Sobre el permiso de viaje, vamos a hablarlo en la próxima parte, porque cumple características muy específicas. Entre ello, que no puede entrar al territorio venezolano durante el proceso o acogida al TPS en los Estados Unidos. Vamos a ver esas condiciones que se deben cumplir además las personas que nos están viendo, que tienen familiares en Estados Unidos o incluso los venezolanos que están en este territorio que nos ven a través de nuestra señal de YouTube. Vamos a la pausa, nos seguirá acompañando Giulio Echelini en la próxima parte. Él es abogado y consultor político. Estamos hablando sobre estas medidas de protección temporal establecidas o anunciadas por el gobierno de John Biden para los migrantes venezolanos dentro del territorio norteamericano. Preguntas o comentarios, redes sociales a su disposición. Arroba primera página, etiqueta primera página. Consulteo Café en Mano nos sigue acompañando a través de la pantalla de Globovisión. Aquí es su primer punto informativo, primera página. Seguimos hablando sobre este estatuto de protección temporal anunciado por el Ejecutivo de Estados Unidos, por el presidente Joe Biden, por su gabinete. Nos sigue acompañando Giulio Echelini, quien es abogado y consultor político. Estamos hablando sobre el TPS. Nos decía de que las personas que opten por el TPS además pueden tramitar un permiso de viaje. ¿Qué características tiene este permiso de viaje, además que permite este permiso para salir del territorio estadounidense, que no lo permite el asilo político, que es bastante importante aclararlo? ¿Y por qué no se puede entrar al territorio venezolano? Bueno, porque si usted solicitó protección es porque no puede estar en el sitio o en su país, porque la situación en su país le imposibilita a usted el desarrollo de una vida normal, plena, etcétera, etcétera. De tal manera que esa es la razón, digamos, lógica por la cual el permiso de viaje no puede incorporar la posibilidad de viajar al país de origen. Se trata de una especie de pasaporte o de una especie de documento sencillo que le permite al beneficiario del TPS viajar a otros países, a todos menos el país de origen que se encuentra en una situación extraordinaria. Razón o motivo de la aprobación del TPS y de que la persona pueda ser beneficiaria de este mecanismo de protección. Usted es un protegido, usted no es residente, usted es un protegido. Y es protegido por la situación en la que se encuentra su país. De tal manera que ese es el motivo central por el cual... Si una persona incumple esto y durante este permiso de viaje que ha solicitado, que es un trámite que tiene que ser adicional al TPS, entra al territorio venezolano, ¿qué pasa? Bueno, al igual que si usted es beneficiario de un asilo político y retorna al país de origen, por supuesto que inmediatamente pierde su condición de asilado o de protegido en el caso del TPS. Es importante aclarar esto y además qué se puede hacer con el TPS. Nos habla sobre las personas que pueden optar sobre ellos, que son migrantes de nacionalidad venezolana en esta oportunidad para la medida anunciada hace algunos días y que comenzó a entrar a vigencia el 8 de marzo del presente año. Por ejemplo, una persona que tenga doble nacionalidad. Por ejemplo, una persona que es venezolana y tiene nacionalidad italiana. Vamos a poner ese ejemplo. Y residió en Italia unos meses antes de irse a vivir a Estados Unidos. ¿Puede optar por el TPS? Lo más probable es que no se lo aprueben, al igual que un asilo político. Porque la lógica indica, y ya las experiencias previas han sido así, que usted primero debe ir a pedir la protección o debe ir a acogerse en el país de donde usted también es nacional. Entonces, si usted también es italiano o usted también es español o portugués, lo primero que debe hacer es ir a ese país de donde usted también es nacional y buscar allí, tener allí la protección que le corresponde como nacional o como ciudadano de ese otro país. De tal manera que este permiso está hecho precisamente para el venezolano que solamente tiene nacionalidad venezolana y que va a los Estados Unidos o que va a Colombia, donde también hay un régimen similar, para pedir esta protección. El presidente Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, durante su campaña presidencial había ofrecido este TPS a los venezolanos en sus primeros 100 días de gestión. Se ha hecho en esta oportunidad y ha cumplido sobre ello. Pero también ha dicho que por los momentos no va a levantar las sanciones contra funcionarios venezolanos y además ratificó el decreto establecido por Barack Obama en donde dice que Venezuela es una amenaza inusual para los Estados Unidos. Entonces vemos políticas prometidas y políticas que se están cumpliendo por parte de Biden. Se generaba muchas expectativas por parte del Ejecutivo Nacional de que se podría abrir un proceso de encuentros y diálogos entre Venezuela y Estados Unidos ante la llegada de Biden. Sí, claro. Es que el hecho de que las sanciones sigan en vigencia, el hecho de que se haya ratificado la vigencia del decreto que había sido suscrito por Obama, indica precisamente un poco cuál es la visión del presidente Biden. Inclusive la aprobación del TPS también porque revela que se entiende cuál es la situación extraordinaria complicada por la que está atravesando Venezuela. De tal manera que hay claridad en la administración de Biden sobre lo que está pasando en Venezuela. Hay claridad también sobre la necesidad de unas elecciones libres. Hay claridad sobre la necesidad de un cambio de régimen, pero hay en definitiva una visión distinta que la que tenía la administración anterior. Las sanciones tienen que ser un medio, no un fin. Tienen que ser un medio ¿para qué? Para presionar una negociación entre actores políticos venezolanos. Y ese debe ser el objetivo. De tal manera que pareciera que la administración de Biden ha entendido eso, ha entendido también que hay que revisar algunas de estas sanciones y que eventualmente hay que levantarlas, pero hay que levantarlas en la medida en que el gobierno de Venezuela también cumpla con ciertas aspiraciones, no que tienen los Estados Unidos, sino que tienen la propia sociedad venezolana. Aspiraciones propias de cualquier sociedad que sean, que es un poco, en nuestro caso, la reinstitucionalización del país, el fortalecimiento o el resurgimiento de nuestra democracia y eso pasa sí por actores venezolanos, pero también con el acompañamiento de la comunidad internacional. Doctor Alejandro Galwaya participa con nosotros en las redes sociales. Dice lo siguiente. Buenos días, amigos de Primera Página. ¿Podría aplicar, mejor dicho, para residencia de los Estados Unidos las personas que acojan el estatus de protección temporal, TPS? Sí, perfectamente. Sí, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Nos hablaba de que puede una persona con asilo político incluso optar por TPS y esto no anula el proceso anterior. O viceversa. Sí, se puede hacer. Perfectamente. Una persona que ya esté en trámite de asilo político perfectamente puede acogerse al TPS y el trámite de asilo político va en sentido paralelo, no pasa nada. No es que se anula un proceso por el otro. En lo más mínimo. Por ejemplo, una persona que opte por el TPS y tenga una visa, por ejemplo, de estudiante, una visa de turista o una visa de no migrante, por ejemplo, que opte el TPS y no se le sea aprobado este estatus de protección temporal, ¿su visa va a quedar vigente nuevamente o se anula la visa? No, la visa se mantiene vigente hasta la fecha en que está previsto su vencimiento. Cuando hablamos del TPS y los 180 días para poder demostrar y entregar la documentación necesaria, ¿qué recomendaciones se le puede dar? Incluso las páginas estadounidenses dicen que hay que estar muy pendientes de evitar estafas. Muchas personas prometen trámites de maneras milagrosas para aprobar, por ejemplo, asilos y ahora el TPS. ¿Cómo reconocer a un estafador? Cuando a usted le prometan mucho, usted ya sabe que está en presencia de un estafador. Aquellos que dicen en los Estados Unidos o inclusive sucede mucho en Venezuela que le garantiza la aprobación de la visa, que le garantiza la aprobación del asilo político, le está mintiendo. No hay garantías. Eso finalmente depende del funcionario consular que va a revisar y con el cual usted se va a entrevistar. No depende de más nadie. De tal manera pues que la manera más fácil de reconocer un estafador es cuando le garantiza algo que realmente no está en capacidad de cumplir. Vamos a recordar las características o las condiciones que debe cumplir un venezolano en territorio estadounidense para optar el TPS. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, estar en situación de legalidad en cuanto a su ingreso a los Estados Unidos, no estar inmerso en alguno de los supuestos de inadmisibilidad, estar en una situación de irregularidad migratoria en el sentido de que tenga ya una serie de años, un proceso pues ya esté, tenga un periodo de tiempo en los Estados Unidos. De tal manera que son algunos de los requisitos. Son muy pocos, de hecho. Son pocos los requisitos, pero ¿podría una persona optar por el TPS, tener las características o entregar los requisitos y aún así no ser aprobado? ¿Podría suceder este supuesto? Es difícil, pero sí puede ser porque puede que esté inmerso en uno de los supuestos de inadmisibilidad. Como haber cometido un delito dentro del territorio de Estados Unidos. Incluso una infracción al momento de conducir. Para ellos es un delito menor que podría entrar como inadmisible para el TPS. Cuando se opta por el TPS y es otorgado el TPS, el ciudadano que se acoge a este estatus puede tener diferentes beneficios, entre ellos solicitar el permiso de trabajo, pero también puede adquirir propiedades, puede hacer algunas otras funciones, tener una vida legal y normal dentro del territorio estadounidense. Sí, así es. Es muy probable inclusive que gente que tenga ya varios años viviendo en los Estados Unidos, es muy probable que ya inclusive estando en situación irregular, es posible que ya tenga propiedades, casa, carro. Es decir, es posible que tenga créditos, es posible que tenga un trabajo, digamos, subpagado. Es decir, la situación que conocemos de cualquier migrante en situación irregular. Cuando nos habla de esos 18 meses para poder estar con esta medida de protección de este año y estos dos meses aproximadamente y prorrogables, ¿el venezolano debe tener algún tipo de identificación con él, algún tipo de documentación para demostrar su estatus legal dentro del territorio estadounidense? ¿Cuál ha sido la experiencia en comparación con otros países que ya han sido acogidos con el TPS? Sí, por supuesto, la identificación es fundamental. Probar, en primer lugar, que usted es la misma persona que la identificación que usted posee. En segundo lugar, pues, tiene que tener todos los elementos que puedan probar cuándo entró usted al país, en qué situación ha estado. Y aportar todos los documentos, pues, que puedan probar que usted es admisible, que no tiene ninguna situación de inadmisibilidad, no forma parte de ninguno de estos supuestos, que usted es la persona que dice ser. Es decir, todas aquellas pruebas, pues, de identificación que favorezcan la posibilidad que usted tenga. Para hacer muchos de los trámites dentro del territorio de Estados Unidos, se pide el Social Security. ¿Se va a poder optar entonces para él y poder presentarlo para todos los recaudos necesarios y del desenvolvimiento normal del país? Bueno, para el Social Security hay otros requisitos, pues, a los cuales la gran mayoría de los migrantes que están irregulares no van a poder optar. ¿Pero con TPS sí se va a poder optar al Social? Gracias. Esto es una parte de los beneficios que tiene. La diferencia también del DED establecido por Donald Trump y ahora con la gerencia de Biden, con este TPS. Exactamente. Cuando hablamos de todos estos procesos y beneficios que tienen para la población, ¿qué se puede rescatar? Como le decía, la experiencia que ha tenido otros países, porque sería la primera vez que Venezuela entra en esta categoría. Bueno, el beneficio es íntegramente para los ciudadanos venezolanos que están en territorio de los Estados Unidos, que son más de 300 mil. En lo que respecta al país, pues, no hay un beneficio, digamos, concreto en lo que respecta a Venezuela y a la situación en la cual se encuentra Venezuela, ni tampoco a la posibilidad de un cambio político. Es un mensaje importante. En lo material, pues, ayuda a más de 300 mil personas venezolanas que están en situación irregular. Pero en lo que respecta a Venezuela, pues, no hay, no significa, pues, no se traduce en la posibilidad de un cambio político, pero nos da un mensaje en el sentido de que hay claridad de la administración del presidente Biden de que en Venezuela hay una situación complicada que debe revertirse cuanto antes. Es muy prematuro, pero existen diferentes expectativas, como lo decíamos, sobre esta gerencia de Biden. Se genera el expectativo por parte del Ejecutivo, la Cancillería se ha pronunciado, se ha pronunciado el Ejecutivo Nacional, han visto una posibilidad de acercamientos y poder realizar encuentros con esta gerencia. Pero en esta oportunidad, ¿se podría ver como no acercamiento a estas medidas, tanto ratificar el decreto de Barack Obama y este medio de protección de TPS para migrantes venezolanos? Mira, el gobierno debería asumir esto con sentido reflexivo, más que con ese nacionalismo trasnochado y con ese chauvinismo que ya les propio, el gobierno debería asumir no solamente la incorporación de Venezuela como país beneficiario del TPS, sino también las sanciones y la presión, pues, que se ejerce sobre el gobierno, debería asumirlo con sentido reflexivo, buscar revertirlo a través de un diálogo. Ojalá que se produzcan estas negociaciones, ojalá que se produzca un diálogo fructífero entre el gobierno de los Estados Unidos, la administración del presidente Biden y el gobierno del presidente Maduro. Es decir, eso sería lo propio. Y las sanciones son un medio que precisamente buscan eso. Si en la administración del presidente Trump lo que buscaban era la salida abrupta del gobierno venezolano, estoy seguro que en la administración del presidente Biden hay la aspiración de que se produzca una negociación Biden fue vicepresidente de Barack Obama. Y conoce muy bien la situación de América Latina. Él era el gran encargado de representar al presidente Obama en todo lo concerniente a la situación de América Latina. Conoce muy bien cuál es nuestra situación. Conoce muy bien cuál es la realidad latinoamericana. Conoce muy bien la situación de los factores políticos venezolanos y el desencuentro en el que hemos estado en los últimos años. De tal manera que estoy seguro que hay la intención de que se produzca una negociación, pero seria, con resultados, con la definición de un cronograma electoral que tan necesario es. No solamente unas elecciones de gobernadores que son importantes y yo creo que hay que participar, sino la definición de un calendario general y con garantías de cumplimiento. En esa vía, si nos incorporamos en esa vía, yo estoy seguro que muchas de las sanciones van a poderse revisar y eso va a ser beneficioso para el país. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Daniela. Estuvimos conversando con Giulio Chalini, quien es abogado y consultor político. Estuvimos hablando sobre este anuncio del gobierno de Joe Biden sobre el TPS para migrantes venezolanos, un estatus que daría una legalidad a aquellos migrantes que por el momento hasta el 8 de marzo no contaban con un estatus legal migratorio dentro del territorio de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. A la pausa regreso. Vamos a revisar información en materia deportiva. Fernando Núñez nos trae detalles. Es en deportes de primera, así que no se parte de la programación.